Una de las nuevas películas de Hollywood versión de Barney, narra la historia de un judío canadiense, pero esta vez, la figura judía se muestra con la cara de un judío con personalidad repulsiva, crónico narcista e insoportable, fracasado en el amor, pero que en el transcurso del tiempo por sus experiencias vividas, termina siendo un hombre noble con una generosidad inigualable. Todas estas situaciones son interpretadas en un ambiente cómico, que en su mayoría son de humor negro. La película versión de Barney es simplemente la historia de una vida plenamente vivida, un hombre con muchos defectos y vicios, pero con un buen corazón. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolife TV.